Bueno, Cristian, otra de las obras de la localidad tiene que ver con el polideportivo, que siempre es un lugar muy utilizado, que se ha envejecido en los últimos años, que tiene salón de usos múltiples, natatorio. Hay un conjunto de acciones que merecen una renovación constante, ¿no? Totalmente. En ese marco teníamos un incluir atrasadísimo, donde esta gestión se la puso al hombro y nos hizo una transferencia de 7.100.000 pesos, donde lo vamos a destinar a un silo raso, estamos en tratativa de hacerlo, veredas perimetrales, veredas de acceso y luminaria, cambiar la luminaria, porque en estos días donde 6 y media de la tarde ya se pone oscuro, hay bastantes actividades hasta las 9 de la noche. Bien, nuevos luminarias LED, te imagino. Sí, sí, ya tenemos luminarias LED de 80 watts, vamos a poner de 200 watts. Al ser tan alto, bueno, estuvimos mirando, y con 8 luminarias de 200 watts, vamos a iluminar muchísimo. Hoy tiene 8 de 80 watts. Bien. Este es un lugar que lo utiliza toda la comunidad, no hay distinción etaria, no hay distinción de ninguna naturaleza. Para nada. Cuando iniciamos nuestra gestión, le dijimos que íbamos a poner mucho énfasis en cultura y en deporte. Acá se brindan un montón de actividades, básquet, básquet, volei, handball. Haciendo un paréntesis en handball, fuimos sede de la Federación Santa Fecina de Handball. Están viniendo cada 15 días, los sábados y domingos, a hacer torneos donde están seleccionando chicos para la futura selección de handball. Bien. Bueno, todo esto con recursos del gobierno de la provincia. Sí, sí, sí. Nosotros con recursos genuinos no vamos a ser imposibles. Es imposible hacer algo. Excepto comprar un lata de pintura, van a ver que estamos pintando las columnas, renovando cordones, bueno, escenario. Eso, sí. Obras... De mantenimiento, de sostenimiento. Exactamente. Eso lo podemos hacer tranquilamente, ahorrando pesito por pesito. Pero obras faraónicas no podemos hacer con recursos propios, jamás. Bien. Cristian, ¿cuándo terminan estas obras mencionadas ahí en el polideportivo? En el polideportivo la semana próxima. Seguramente tenemos que contratar una grúa, porque nuestra grúa no entra, para llegar a hacer el cambio de luminaria. Bien. ¿La mayoría de los trabajos se realiza con personal de la propia comuna? ¿Se terceriza? Sí, el tema de albañilería tercerizamos, pintura tercerizamos, cambio de luminaria no. Eso es nuestro, pero sí, en albañilería tenemos cuatro o cinco albañiles en el polo, le damos un poco a cada uno para que todos tengan. O entre ellos dice, bueno, yo estoy necesitando ahora y nos vamos rotando un poco para cada uno. Perfecto. Cristian, muchas gracias. Sí, muy amable. Gracias a ustedes.